Vamos a terminar, y yo para terminar, ya que está Petro visitando la madre patria, pues vamos a darle una lección de memoria, de memoria histórica, de historia. Petro, que es un resentido social, un tipo que nunca tendría que haber salido de esa cloaca de la que vino, que todos sabemos cómo ha llegado el poder, incendiando las calles de Colombia, utilizando grupos violentos, manipulando la opinión pública, y luego en esas elecciones que huelen fatal. Y es bueno, es bueno recordarle lo que decía Alán García, el presidente de Perú, de, precisamente, de los colores de la bandera de Perú. Para que todos ustedes sepan, queridos hermanos peruanos, de dónde vienen los colores de la bandera de Perú. Escúchenlo. De los siete colores del arcoíris, como diría cualquier pintor, hay colores básicos, este es el azul, este es el gualda o amarillo, y este es el rojo. Esos son los colores de Colombia, Venezuela y Guadalajara. ¿Qué les parece? Ellos tienen los colores del Tahuantinsuyo que reivindicó Miranda. Nosotros tenemos los colores de Castilla la Vieja, porque el regimiento, el último en el que sirvió don José de San Martín, era el regimiento de Talavera de la Reina, de blanco y rojo. Para que se enteren, señor. Por consiguiente, nosotros somos todavía castellanos. Para que se enteren algunos que les gusta la historia. Cuando Hernando Pizarro, en 1542-46, levantó su bandera de los encomenderos, levantó la bandera blanca y roja, los colores de Castilla, como primera bandera del Perú. Y tres siglos después, don José, no es que durmió y vio a los flamencos de blanco y rojo, con todos estos cuentos, sino que venía de un regimiento de blanco y rojo. Y nos puso de blanco y rojo. Después alguien añadió una estrofa apócrifa al himno y nos dejó humillados y con la cerveza agachada durante dos siglos, hasta que por sí hemos despertado de eso. Pues amigos, la verdad que no viene mal conocer la historia. Y no hay que tener miedo a saber la verdad. Lo digo porque ya está bien que nos creamos las andeces de los resentidos sociales que hablan de que el mayor encuentro de culturas de la historia de la humanidad y ese encuentro que significó la civilización de un continente, como fue Hispanoamérica, y ese continente que está unido precisamente por la civilización hispana, pues que ahora vengan cuatro torcebotas que quieran romper con la historia y encima aplicar una demagogia y una mentira constante, pues es bueno, señor Pedro, muy rápido para terminar, que la gente tenga una pequeña lección de memoria histórica y sobre todo que no tengan miedo a saber la verdad, que no pasa nada porque se sepa la verdad. O sea, que si todos cogemos y todas las tonterías que dice Petro demostramos que son mentiras y que son tonterías, no pasa nada, que el mundo va a ser mejor, que es mejor saber la verdad que ese discurso de odio que algunos quieren transmitir. Aquí lo importante es que cada nación tenga una identidad clara y eso le fue arrebatado a Hispanoamérica desde el momento que nos dijeron yo no tengo tiempo para echar un cuento que me pasó con un alumno en la Universidad Central de Venezuela que le dio un ataque de orgullo indigenista. Y entonces le digo, pero sí, ¿cuál es tu apellido? Landaeta. Y oye, más vasco no puede ser.